El doctor Ruiz Oliva acompaña a la delegación del Intendente Walter Riesgo y se está interiorizando en Tranqueras y también en Masoyer de muchas de las inquietudes y problemáticas de la salud de esta región. Doctor, bienvenido a Tranqueras ante todo. Desde ya le deseamos muy buena suerte en el cargo que ostenta desde hace unas cuantas semanas. Y le pedimos que nos cuente a los televidentes de Tranqueras cómo le ha ido por Masoyer y en Tranqueras con respecto a detectar problemas en su área específica. Bueno, nosotros lo que recibimos, primero agradezco la oportunidad de comunicarme con los televidentes de la ciudad de Tranqueras y la bienvenida que hemos recibido de las Fuerzas Vivas de la ciudad. Y bueno, como comentario, sí, que seguramente ya el Intendente le debe haber adelantado la información. Los planteos que hicieron las comisiones de acá de Tranqueras y de Masoyer con relación a problemas específicos, puntuales, tanto en la policlínica de acá como en la policlínica de Masoyer, en conjunto, porque estamos trabajando en conjunto con el señor Intendente, hemos encontrado algunas soluciones a los problemas que se nos han planteado. En profundidad, en los temas de salud en general, nosotros no estuvimos tratando el tema, lo hemos tratado con el doctor Suárez en alguna oportunidad, pero nosotros estamos en la etapa de diagnóstico de lo que es la salud pública en el departamento. Pero, en estos temas puntuales que nos trajeron hoy acá acompañando al señor Intendente, hemos prácticamente encontrado algunas soluciones a todos los temas puntuales que se nos plantearon. En cuanto a la posibilidad que seguramente le plantearon las Fuerzas Vivas de en un futuro no muy lejano ampliar el edificio de la policlínica Tranquera, ¿eso es posible a nivel de salud pública en un plazo inmediato? Bueno, nosotros compartimos la necesidad que nos comunicaron las Fuerzas Vivas del departamento, de acá de Tranqueras, compartimos la necesidad de ampliar, porque evidentemente para la demanda, el volumen de población y los requerimientos, la calidad de demanda que tiene Tranqueras, es realmente chico el local. Vamos a buscarle solución por el lado de, o a ver si en conjunto con la Intendencia, nosotros podemos hacer una ampliación provisoria, sin quitar que vamos a hacer gestiones a nivel del Ministerio para hacer una ampliación definitiva que cubra la real demanda de camas y local de la ciudad de Tranqueras. En cuanto a la cantidad de profesionales que atienden en salud pública Tranqueras, ¿usted estima que el número es suficiente o el crecimiento de la ciudad ya hace necesario una demanda mayor en cuanto a profesionales? Bueno, nosotros hablamos de la parte locativa, pero evidentemente que también, conjuntamente con el aumento de la población y los riesgos a que se pone en salud esa población, a pareja, una mayor asignación de recursos humanos. El Ministerio tiene una reducida capacidad de respuesta en este momento, pero el planteo que se nos hizo, nosotros vamos a tratar a la brevedad de dar una respuesta afirmativa y positiva, tratando de poner como mínimo un recurso más al servicio de la población de la Tranquerencia. Seguramente en Mazoller el panorama es bastante similar, porque sabemos que allí Mevir aportó el edificio en convenio y los profesionales que atienden también se adecúan a la necesidad del poblado que está en constante crecimiento. Sí, la necesidad, si bien salvando las distancias de dimensión, los requerimientos son similares y también allí, en conjunto con el señor Intendente, hemos encontrado soluciones para los temas puntuales que se plantearon. La asignación de un médico para que concurra allí cada 15 días, ahora en principio, después, posteriormente, nosotros tendremos un médico que probablemente sea de Tranqueras mismo, que atienda la parte de Mazoller. Y el enfermero también, que nosotros vamos a tratar de solucionar eso a la brevedad, calculo que en el transcurso de esta semana o la próxima, ya tendremos solución definitiva al tema. La otra parte que también atiende a salud, la recolección de residuos y esas cosas, serán resueltas por el señor Intendente, inclusive la ambulancia y el funcionamiento de la ambulancia también va a ser financiado por la Intendencia. Bien, doctor Luis Oliva, agradecemos su tiempo, sus declaraciones y la reiteración de la muy buena suerte en su gestión. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos los tranquerenses, haremos todo lo posible por cubrir la expectativa y estaremos siempre en contacto con las autoridades de salud pública de Tranqueras, que mucho colaboran y que tanto hacen al desarrollo y al nivel de la calidad de vida de los tranquerenses.